Ahora si gente Pues querían ver como se gana el partido del PSG Pues aquí se lo voy a demostrar Que los tips si sirven Claro que si los dos últimos El primero me ha dado cosa calarlo No quiero hacer baneado Y si soy baneado es porque lo calé Yo creo Y pues A ver Vamos a ver el partido sin ningún problema Lo grabé desde mi móvil Así que se ve un poquito de baja calidad Pues es por eso banda Mira vamos tranquilo banda Recuerden no correr mucho Esto es fundamental no corras mucho Pases muy a la olla Fíjense si no corres mucho no corres nada Los jugadores no te llegan Ahí puedes llegar al área sin problema Haces un quiebre para atrás tranquilo Recortas para enfrente Y pum Ay el portero Pero ahí está la intención yo les dije que esa era Probabilidad muy alta Te anotar ahí Uf Ese tiro de esquina También Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Ojo Mi perro streamer anda con todo Y pues Vamos a ver Vamos a ver que pasa Y fíjense aquí 10 segundos 10 segundos Correcto Vale Vamos a ver Si funciona Y los jugadores no se ponen tanto 8 Ahí perdieron el balón Muy fácil Es suerte a lo mejor No lo sé Puede ser Y hacemos el recorte de la muerte Vámonos Cool Efectivamente 3 2 Antes del primer tiempo Mira No Si es que Tu equipo está bien chetado No Mi equipo no está chetado Es un GRL 92 Es un GRL 92 No 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 hay super chetado Lo pausamos otra vez Sus 10 segundos Vale Ahí estamos Ahí estamos Va Ahí estamos Dicen No pues esto va a ser goleada No 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 Esperate Te voy a mostrar Si es que funciona mi truco O no funciona mi truco Claro Porque como te voy a comprobar Que si funciona Pues solamente de una manera ¿No? Y sería No pausarlo Después de meter un gol O me equivoco Oh Eso era penal Eso era penal Eso era penal Tú lo viste Yo lo vi Eso era penal Y mira Mira Seguimos con las oportunidades No corremos En ningún momento En ningún momento Hacemos el quiebre Y La saqué fuera Vale Vale Yo les dije Que ahí era oportunidad muy alta No dije que siempre iba a ser gol Pero Se fijan De ahí estamos intentando el tiro Sin meternos a la olla Entonces Vieron que pausa el juego Dices Ah bueno Pausaste el juego Pero eso que tiene que ver Miren Los jugadores No necesitan ni que presionar tanto Para poderles quitar el balón Que luego me equivoco Si me equivoco Pero mira Esto Esto hubiera sido gol Con el PSG full Hubiera sido gol Y aquí Aquí hacemos el quiebre Aquí hacemos el quiebre La tenemos Uff Uff Miran esa Miren esa banda Están tan tranquilos Que los jugadores Se alejaron de mi Oh Golazo A unos Tres A tres Banda Y tenemos Un abismal tiempo Pero vean como el jugador Se quitó Se quitó De llegarme Ahí me pudo quitar el balón Si fuera el PSG Que ustedes conocen El PSG Full chetado Lo pausamos Todavía Otros diez segundos Para anotar el cuarto Vale Y en el cuarto Quiero hacer esta táctica No voy a pausar Y vamos a ver que pasa ¿Te parece? Porque yo sé que ahorita Pueden llegar Pueden hacer lo que quieran Pero no van a anotar Porque la tengas muy fácil No van a anotar Se los prometo No van a anotar Esto porque va Uff La regué Porque así es la situación O sea Podrán tener muchas oportunidades El PSG Cuando haces esto Pero Para que te anoten Es difícil Miren ahí Ahí cambiamos de muñecos Cambiamos de muñecos Se la dejamos Se la dejamos Y A un lado Sin problema Esa Te apuesto Que si te hubiera tocado A ti Mete gol Mbappé no falla Mbappé no falla Pero te voy a hacer Otra más clara Otra más clara Vamos a ver Vamos Una que digas Ay sabes que Te plano Una que tenga que ser gol De a fuerzas Ah va Esa ¿Te gusta esa? ¿No? Entonces A ver Dinos Que es la jugada Que te gusta Que digas Uy si Esta es la jugada Que yo creo Que Ahí nos quitan el balón Perfectamente Perfecto Y ahí va Si esta jugada No te dice No te dice que el PSG Está nerfeado No se que te va a decir Sale mi portero Se cae a su jugador Para afuera No lo se No lo se A lo mejor Fue suerte Ya tres jugadas De suerte Ya me suena mucho Casi Van cuatro Creo Van cuatro jugadas De suerte Ya me suena muchísimo Pero pues no se A lo mejor Es muchísima suerte Que yo me cargo Tienen razón Y a lo mejor Yo estoy mal Pero chequen Ese gola Pum Ahí Donde tiene que ser Donde te dije Que se tenía que anotar Ahí es donde se anotó Pero No vamos a pausar esta vez ¿Te parece? No vamos a pausar esta vez Y vamos a ver Qué pasa Y cómo juega Realmente el PSG A qué nivel Estoy jugando Con el PSG ¿Te parece? Uno Dos Tres Cuatro Cinco No se No puedo pararlo Banda No lo puedo parar Que no lo puedo Porque Falta Y me marcan Falta Va 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 Aquí es imposible Que me anoten un gol Que es casi imposible No va a salir el disparo Portero Perfecto Perfecto La saco La despejo La despejo La despejo ¿Qué? 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 ¿Qué nivel Que están jugando Ustedes para ganarle El PSG? Espectacular Banda Espectacular Espectacular Yo por eso No le juego así Le juego más tranquilo La verdad O sea Una falta Le cayeron Todos los rebotes No, no Yo así no puedo Yo así no puedo Jugar contra el PSG O sea No le podías quitar el balón De ninguna manera Hasta que me tiran gol Vale, vale Volvemos a pausar Banda para agarrar Y pues este Y pues este Pasa un tiempo Donde no nos Hacemos nada No nos Hacemos daño Porque pues no No hay nada Pero igual Lo pasamos Para reiniciarle El ¿Cómo se llama? El marcador Al Al PSG Porque La verdad Si juega así Yo creo que Se llama se da agüita No le pude quitar el balón En ningún momento Banda Ustedes vieron Que lo intenté Hubo falta El rebote Me la quitó No me dejó Ni despejar Entonces ¿Qué les digo? Pero Aquí viene Uff No nos hicimos nada Como ven Ahí era clara Pero Pues salió por un lado Mis jugadores Ya están cansados También recordar Eso banda Que cuando ya están En línea roja Tienden a fallar Un poquito más Así que cámbienlos Cuando ya los vean Con la línea roja Y aquí otra oportunidad Mira El señor El señor Mbappé Aquí Miren 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 esto Pero Pues como ya habíamos puesto pausa Ni nos preocupamos Ni nos preocupamos De que nos fueran a llegar Porque no les quitábamos No Ni nos preocupábamos No nos preocupábamos ¿Qué te vas a ir a penales? No Tampoco exageres Tampoco exageres Hacen su cambio Y nos toca Nos toca ganar el partido A nosotros ¿Te parece? Dame chance Y te hago la jugada Caminamos lento Caminamos lento Caminamos lento Caminamos lento Y pase Ojo Ojo Recorto otra vez Y nos metemos a lo ya Porque nos toca Nos toca notar gol Pero ya no me voy a confiar Ya no me voy a confiar Ahora si vamos a poner pausa Y si me notan gol Mi bug Mi truco No funciona Pero si no Te parece Que me das un like ¿Qué te parece? Si no me volvieron a notar gol Miren Tranquilamente El PSG otra vez Sigue al nivel Mira Ya no hay pases A profundos Como los de hace rato PSG se tranquilizó Mira Me recuperan el balón Juegan en media cancha Como si me estuvieran ganando 3-0 todavía Mira Bien tranquilos Bien tranquilos Bien tranquilos Mira No se filtran Tan No se filtran Como en la primera Que ya hubieran dado 20 mil pases Y me hubieran hecho Mira Ahí podemos hacer Lo que sigue No Nos quedó muy corta Bueno Bueno Uff Mi parro de streamer Anda con todo Y banda Pues hasta aquí El video Recuerda dejar tu like Y nos vemos En el próximo videito ¿Tienes más dudas? ¿Quieres más consejos? Pues recuerda Suscribirte a este canal ¿Quieres más consejos?